buenas tardes amigos silvestristas y amigos del youtube bueno pues hoy ha sido el día de que hemos mirado los huevos de la pájara carpudaca con el verdón y bueno pues resulta ser que con el verdón que estaba pues no la ha pisado la hemos levantado hemos mirado huevos hemos visto que no están pisados y bueno pues le hemos metido el verdón ese que el verdón pio también y ese ha estado con una verdona de la que ya tenemos huevos pisados y hemos decidido de meterse los tevíajes a la pájara carpudaca a ver si así tenemos suerte y bueno y este pues es más valiente y la pisa ya aquí tengo los huevos mira los cinco huevos que puso los huevos son enormes como podéis ver y bueno pues de los cinco huevos que estáis viendo ahí pues resulta ser que no hay ninguno pisado os lo voy a mostrar os lo voy a mostrar porque hay una curiosidad que quiero que la veáis mira ahí podéis ver que prácticamente el huevo pues no tiene nada pero la curiosidad es de uno de ellos que hay de uno de ellos que hay a ver si doy con él mira este es el huevo que os estoy comentando mira el huevo no está pisado pero no sé si lo veréis bueno veis veis ahí a ver si le cojo la forma bueno pues esa raya que veis ahí vale eso es una raya que tiene de sangre pero no son venas ni nada parecido es una raya que le ha salido casi dándole la vuelta al huevo de sangre no sé si será de la misma pájara o es que mira a ver si lo veis ahí bueno pues esa rayita es de sangre y será de la misma pájara porque resulta ser que los huevos no hay ninguno pisado vale bueno pues chavales estos son los cinco huevos de la pájara carpudaca como podéis ver ninguno está pisado excepto uno que tiene ahí una rayita pero no he pisado vale bueno pues chavales buenas tardes y un saludo compañeros bueno pues no ¡Gracias!